desde esta tarde. Mirá. Nos encontramos en vivo en la puerta del estadio Hilario Sánchez donde va justamente a despedirse el verde y negro y la hinchada que ha venido justamente a acompañarlo el verde y negro en su viaje a la provincia de Tujumán donde va a buscar justamente consolidarse lo más alto de la Primera Nacional y han venido algunos hinchas acá obviamente a hacerse presente, a manifestar el aliento al conjunto verde y negro que este sábado va a estar enfrentando a San Martín ¿Cómo vamos a hablar con uno de los hinchas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, han venido a alentar al verde y negro, a despedir a los jugadores Sí, como todos los años, como todos los años ¿Cómo lo ves al plantel? Se va, se va, se va a grabar, se va, este año se va ¿Están confiados? ¿Qué va a ser este año? Sí, como todos los años, nunca se pierde la fe Bueno, ¿el purruco o qué le decís? Ah, el purruco, lo más alto, lo más alto Campañón, Campañón se mandó ¿Y al plantel cuando lo armaron también? ¿Lo veía justamente? Allá, acó mal Allá, acó mal Bueno, hay la palabra de uno de los hinchos también que ha venido Vamos a molestar a otro que ha venido con el hijo ¿Cómo estás? Buenas noches Hola, buenas noches, ¿cómo andas? Bueno, contame, alentando al verdinero, despidiéndolo Bien, sí, con toda la fe intacta el sábado en Ciudadela Dios quiera que se nos dé Y bueno, esperar a Frutilla del Postre, como dijo Puyusco Y que se nos dé el ascenso, hace bastante que lo venimos peleando Y bien, Dios quiera que aguante San Martín ¿El resultado que se va a buscar en la victoria o un empate no lo ves mal? Lo que sea, siempre con San Martín, lo que sea Acá la muerte con San Martín Que Dios quiera que se nos dé la victoria Y si es un empate, bueno, vámonos más, que esto cuesta a nosotros Bueno, habría familia también, o los pide todo desde San Martín en la familia Siempre, siempre, San Martín siempre, papá Muchas gracias Ahí la palabra de otro de los hinchados verdineros También que se hace presente acá en la puerta del estadio de Ciencias a las 21 Está previsto que el plantel de Verdineros salga justamente hacia la provincia de Tucumán Nos van a enfrentar este sábado en horas de la tarde Al salto tucumano, también el duelo entre los líderes de la Primera Nacional Y este partido y la despedida Teniendo en cuenta la trascendencia que va a tener este partido Para, bueno, la definición del torneo Los dos que se han cortado en los más altos del grupo Y, obviamente, el hincha que ha venido a manifestar Saliento, acá vemos vosotros ¿Cómo está? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno, ¿cuántas has venido con el Lene? ¿Sueve venir a la cancha ahora apoyando desde afuera antes del viernes? Siempre, siempre San Martín es una pasión inspecable Vos lo estás viendo ahora Esto es San Juan, esto es San Martín ¿Cómo lo ves al plantel? Bien, bien, 2 a 0 ¿2 a 0? Sí, sí ¿Vos crees que va a venir a buscar la victoria justamente? Sí, sí, obvio, obvio, obvio Tiene el plantel y, bueno Estamos para cosas grandes y para volver a la primera ¿Crees que se esté el año? Sí, sí, obvio, obvio, obvio Bueno, muchas gracias ¿Vos? ¿Sus hincha de San Martín también? ¿Cómo es tu nombre? Laureano Bueno, Laureano, ¿quién es? Venís a la cancha siempre ¿Te gusta cómo juega el equipo? Y para este fin de semana, ¿cómo lo ves? ¿Vas a ganar? Sí ¿Vas a compartir difícil? Yo creo que van a ganar igual ¿Vas a ganar igual? Bueno, muchas gracias La palabra de Laureano También los más chiquitos que dicen presente acá En la puerta del estadio Hilario Sánchez Y el verdinedro Los hinchas que han llegado en buen número Pese a la yuca Que en este momento ha cesado Pero que se ha hecho presente en la tarde de este jueves Y de todas maneras El banderazo convocado por los hinchas Se ha dado finalmente acá en la puerta del estadio Hilario Sánchez Nosotros vamos a continuar en vivo con la programación de Canal 13 San Juan